She's a Mona Lisa Everyone's standing up to see her Hey, hola chicas y chicas Gracias por el atropello, amiga A ver Blopper, blopper, otra vez Una, dos, tres, ya Pero, ay Dios santo Bueno, ya fue, ya fue, ahí está Toma única Hola chicas y chicas De YouTube, hola, hola niñita Hola, it's yellow, oh my god, it's yellow Hola, ahora sí Hola chicas y chicas de YouTube Estamos, oh bueno, estamos en un nuevo video Porque chicos, para que no me dejaban Iniciar la introducción En fin, estamos en un nuevo video Porque como lo pudieron ver en el título Hay un nuevo lugar Secreto en la casa nueva Bueno, tan nueva no hay que decirlo Porque salió hace unos días Y bueno, yo la verdad Es que vi este lugar secreto Y dije, oh my god Tengo que publicarlo para ustedes Mis jamones Y para que vean Donde está ese lugar La verdad es que es un poco tétrico Hay que decirlo Para los que no saben que este Bueno, mentira Ya se va mucho largo En fin, suscríbanse Está allí abajito Es absolutamente gratis En el botón rojo Y también sígueme En mis redes sociales Que están apareciendo En la pantalla En la descripción Y al final del video Guau Déjeme respirar Ya está Ahora sí Sigamos En fin Como ustedes saben La casa nueva Vení, vení, vení Hay que hacer largo el video Porque si no A ver La casa nueva Es una casa nueva Que acabo de poner Prop Jave Y es gratis Y ustedes saben No sé la verdad Si es un bug Aunque no creo Que sea un bug Ya te digo por qué Porque Ay, disculpa, nena Porque se ve Que es un lugar secreto Que lo han hecho A propósito ¿Viste? O sea, ahorita Les enseño ¿Vale? Voy a Primero lo que necesitamos Es una linterna Para esta exploración Porque Madre mía Ya aparece Hasta acá está la linterna Y no sé Una casa embrujada Ok Hasta acá todo está bonito ¿Verdad? Ah, ves todo lindo Ay, para Qué hermoso Reacción más fingida Vamos a ir a la parte de abajo Y en la parte de abajo Van a ver estos libritos ¿Viste? Qué miedo esto, amigo Bueno Como les decía Vamos a ir a la parte De los libritos Acá Bajamos Y toda la vaina Ok Bueno Hasta acá todo normal Vamos a fijarnos En este En este coso Y vamos a esperar Acá pueden ver Que hay un Mini botoncito Pero no se llega A ver, para Deje Al hombro Ahí creo que lo llegan A ver Como que está pintado De marrón A propósito Para que no lo vean Y vamos a Poner acá El cursor Y bueno, amigo Entramos acá ¿Y qué hay abajo? Un ritual La mentira Pero sí está esto Que la verdad A mí me da pinta Como un juicio ¿Vieron? Parece el juicio De la doctora Polo Y está apareciendo Imágenes O bueno, ¿no? Suscríbete Epa, sí Vamos a ir a la pileta De la casa nueva O como lo llamen Ustedes en su país Y yo le llamo piscina Pero no sé por qué Dije pileta Pero bueno Vamos a colocar Una cama así O sea Que esté a la mitad Vean acá Ponemos acá Colocamos la cama Nos ponemos Dormimos Y saltamos Ahí está Y bueno Ahí vamos a esperar Porque vean Mi cuerpo ya se está Desaparada Que ahí está un chico Nuestro cuerpo ya se está Prácticamente desapareciendo Y así tenemos que esperar Ahí está Por ejemplo Ya entré yo Ya entré, amigo Tenemos que esperar ¿La qué me dices? Amigo Cuesta mucho Porque es obvio Que está buiado Pero Ya que pasamos de una vez Vean Es un lugar Secreto Que está acá No sabemos Si es que lo podemos decorar O sea No se puede, amigos Pero yo qué sé Le podemos poner acá Esto Una escalerita Sí o no, ¿no? Una camita Vean, o sea De que acá sí puede ser Un camping Se puede hacer, amigo Porque hasta dormir puedes Y la verdad es que me gusta mucho Bueno, no Está feo Porque no hay nada Pero es como A un bug Porque En cambio El otro truco Que hemos visto Sí se ve que fue hecho A propósito En cambio Este se ve que fue Más un bugueo Así que bueno, chicas Espero que les haya encantado Si es así Regálame tu like Y déjame los comentarios A ver si es que Hay más Hacks En Brubhaven La verdad es que Estos son los dos Más fáciles Que he podido encontrar Y si encuentro más Voy a estar haciendo Así que bueno Chao Más un bugueo Más un bugueo Gracias por ver el video.